La Cámara de Comercio de Bogotá lo invita a disfrutar de lo mejor del arte en ARPO, Feria Internacional de Arte de Bogotá. Este año, la feria cuenta con ocho secciones, comerciales y no comerciales, y reúne a 75 galerías de 18 países del mundo. Entre las secciones comerciales se encuentran Principal, Proyectos, Referentes y Sitio. Principal presenta una selección de galerías reconocidas por su trayectoria y galerías emergentes con propuestas de vanguardia. Además, incluye una nueva categoría, 21 metros cuadrados. Proyectos contará con una selección de 15 artistas representados por sus galerías, con obras que reflejan temas relacionados con la democracia y las libertades civiles. Referentes explora obras de artistas que rompieron paradigmas en la historia del arte y para este año se concentra en obra gráfica. Sitio tiene seis obras que trascienden el formato tradicional de exhibición del stand y se encuentran ubicados en diferentes puntos de la feria. Dentro de las secciones no comerciales de la feria se encuentran Arte Cámara, Foro, Libro de Artista y Articularte. Arte Cámara exhibe una selección de 30 proyectos de jóvenes promesas del arte colombiano sin representación de una galería. Foro abre un espacio de discusión y aprendizaje con dos líneas temáticas y por primera vez tendrá entrada gratuita con inscripción previa en la página de Arpo. Libro de Artista reúne 20 proyectos editoriales que rompen los límites entre el libro y la obra de arte. Y Articularte contará con un espacio en el que el público tendrá la oportunidad de experimentar las dinámicas del mercado del arte mediante talleres y estaciones de trabajo para toda la familia. Vive el arte del 26 al 29 de octubre con Arpo. Feria Internacional de Arte de Bogotá. Feria Internacional de Arte de Bogotá.